Cuálito Nani, Cuálito Nani, Cuálito Nicanash Buen día, buena noche, buen aquí y ahora Les mandamos un cordial saludo a todos nuestros amigos toltecas A todos nuestros compañeros que aman y gustan de las raíces de nuestro México antiguo Anáhuac, Anáhuac Toltecayot AC Tiene el placer de presentarles conjuntamente con Canal Toltecayot Medio del cual hacemos esta transmisión El programa Sema Anáhuac, Unidad en la Diversidad Vamos a dar una breve descripción de cuáles son estos simbolismos Para iniciar con nuestro tema semanal Vamos a tener cinco sesiones a partir de este día 13 de agosto del 2012 Conmemoración al renacimiento de Anáhuac Así que iniciamos Este símbolo que vemos en rojo y negro Es el Nahuipapalot o cuatro mariposas Lo usamos como símbolo de Anáhuac Toltecayot AC Anáhuac es lo rodeado de agua Es el nombre que tenía México antes de ser Nueva España Anáhuac rodeado de agua También la frontera celeste Toltecayot es nuestra filosofía originaria Molina en su diccionario nos dice en el siglo XVI Que Toltecayot es el arte para vivir El arte de vivir Entonces este símbolo Nahuipapalot Representa los cuatro rumbos Los cuatro árboles cargadores Conectores del inframundo con el supramundo En este Tlaltipac En este sobre la tierra Que representa estas cuatro antenas de mariposas Que coronan cuatro Teocalis o Txacualis En cada uno de los rumbos A norte, sur, este y oeste Hacia el Huiztlampa al sur Hacia el Mictlán al norte Hacia el Sihuatlampa Que corresponde al poniente Y hacia lo que corresponde al rumbo del este Que es el rumbo de la luz Color rojo y negro Tlilitlapali Es el color que representa la sabiduría Que representa la tinta roja y el negro Con la que se escribían los códices En todas las culturas de Anáhuac Y tienen su origen, su antecesor En las pinturas rupestres Desde Baja California hasta Guatemala En ellas encontramos manos Encontramos lo que corresponde a expresiones De ese saber, de esa polaridad que se integra Que también es importante Vamos a ver ese aspecto de la dualidad El canal Toltecay es bueno Hicimos a la inversa los colores En negro y en rojo La finalidad de darle una variedad Que implica también el tonal y el nahual El tonal es el color rojo El nahual es representado por el color negro Está trazado en una línea blanca Que la contornea, que es continua Y que representa justamente esa herencia Esa conexión que tenemos con nuestro origen Como cuando se dio la creación Que descendió una tocatl o una araña Una araña de agua de esas Que descendieron de los cielos Y se manifestaron en esta tierra Ahora, el símbolo del semanáhuac es De tomada de un vaso o maya Y representa un cuadrado con inscripción de un círculo Y una espiral El círculo y el cuadrado representan El junabcu La medida Y también la proporción armónica del movimiento Es dinamismo Y también es el sustento La espiral nos indica ese movimiento Esa conexión Hacia el interior Que va hacia arriba Que va hacia abajo Que va desde afuera Hacia adentro Y desde adentro hacia afuera Y también en los colores Tril y Tlapali Con un contorno blanco Y semanáhuac Ya vimos que anáhuac significa Los rodeos de agua Y que es el nombre que tenía México Antes de llamarse Nueva España Representa también La unidad en la diversidad Ese es el subtítulo de nuestro programa Nuestro eslogan También si dividimos El significado de SEM anáhuac Podemos encontrar que SEM Proviene de C Que es el número uno En la cuenta anáhuac En maya es jun Por eso es el junabcu En la cosmovisión anahuaca También con la clase que vamos a ver Hoy con la cultura mexica Tenemos presente nosotros Muy arraigado en nuestro En nuestra ideología En nuestro conocimiento Este principio de Ometeot Vamos a ver que Este representa la unidual trinidad Y SEM Proviene del uno De SENTLI También que es semilla Y SEM anáhuac También es una advocación Que se hace del continente americano Y también del universo Ya que integra esta unidad En la diversidad Así que teniendo en cuenta Esta introducción Pues vamos a proceder A compartirles El inicio de la clase de hoy Que es sobre la cultura mexica Así que también vamos a poner A su disposición En la parte inferior El canal Tolteca El cual tiene su blog Lo pueden buscar de esta forma También tenemos contacto A través de correo electrónico A través de CanalToltecayot Arroba y Gmail Nuestro Facebook Así nos buscan igual CanalToltecayot Seguido Para agregar Agregarnos Y también tener Participación por esta vía Y anunciarles De más presentaciones Nuestro Facebook C-Toltecayot Perdón En nuestro Twitter C-Toltecayot Enseguido también Para estar conectados Vamos a tener una extensión En Vimeo Nos pueden buscar Como CanalToltecayot De la misma forma Nos pueden encontrar En YouTube A partir del fin de semana Siguiente Mientras elevamos Estos Estos videos Vamos a transmitir En vivo A través de Ustream CanalToltecayot Bueno Y Esto va a ser en vivo En YouTube Nos van a poder Ver los fines de semana Para que puedan Tener todas las Las clases Así que bueno Ya teniendo Esta referencia Les vamos a pasar También al final Vamos a proceder A Inicio de nuestra Primera De Cinco partes Estas clases Que vamos a tomar El día de hoy Se corresponden Y bueno Tuvimos Oportunidad De dar una Introducción En el taller De identidad Y raíces En el taller De equidad Que pues Tuvimos oportunidad De Dar A conocer Hace unos días Con esto Nos vamos a actualizar Así que Iniciamos Recordar Que nuestras Actividades Bueno Tenemos La disposición De compartirlas De forma Abierta Gratuita Pública Estas Presentaciones Nos van a servir Para difundir La cultura Originaria Y también Para tener Presente Que estas Imágenes Que usamos Aquí Son usadas Para fines De difusión Cultural De educación De instrucción Y no buscamos Ningún beneficio Económico Lo que buscamos Es compartir Que se conozca Y que pueda Existir Una difusión Adecuada De lo que son Nuestras Raíces Originarias Así que Iniciamos Con esta Esta tabla De cargadores Periodo Comienzo Aquí podemos Identificar Elementos Que nos van a servir Para ubicar A nuestra cultura Mexique Es importante Tener como referencia Que en la academia En las escuelas Desde las primarias Secundarias Los bachilleratos La universidad Los posgrados La línea La tendencia Es ubicar A nuestras culturas En un espacio Y tiempo Determinados En la parte Izquierda De nuestra columna Que indica Los cargadores Vamos a Encontrar Un listado De elementos Que nos van a hacer Referencia A esos Periodos De tiempo Y de espacio En la cosmovisión Anahuaca Por eso Vemos Las palabras Serpiente Perro Águila Flor Estas se corresponden Al periodo Formativo De 3152 Antes de Cristo Esta Esta tabla Nos muestra Lo que la Antropología Y la historia Occidental Ha clasificado De una forma Adecuada A sus intereses De clasificación Entonces También encontramos Que hay un Formativo Medio Formativo Tardillo Preclásico Temprano Preclásico Medio Preclásico Tardillo Protoclásico Clásico Epiclásico Posclásico Colonial Y Nuevo Sol Esto es lo que La tendencia Académica Nos propone Para abordar Nuestras culturas Originarias Los periodos Pues como podemos Ver en la parte Derecha Vemos que El formativo Medio 3152 Antes de Cristo Formativo Tardillo 2632 Etcétera Entonces En lo que Corresponde A nuestros Cargadores Identificamos Signos De los Días Que nos Sirven Justamente De cargadores Serpiente Perro Águila Flor Así de Forma Consecutiva Hasta Llegar A lo que Corresponde A nuestra Figura De estudio El día De hoy La cultura Mexica Se ubica En el Periodo Postclásico Que es Justamente Desde la Perspectiva Occidental Ya pasado El periodo Clásico O de Esplendor Después Pos Inicia A partir Del año 1000 Después De Cristo Y Se rige Bajo Los cargadores Casa Conejo Caña Y Pedernal Así que Estos Lo tendemos A asociar Con Las Fechas Calendáricas Y Estas Hasta Nuestra Época Contemporánea La seguimos Usando ¿Por qué Se da Este Proceso? Porque A partir Del periodo Colonial Una que se Marca 1529 Como la Fecha Porque En esa Época Se Terminó De Usar En el Altiplano Central La cuenta Calendárica Originaria Pasó La Colonia Los Mexicas Los Sacerdotes Los Astrónomos Desaparecieron Y Se Quedaron Con Esta Cuenta No Hicieron La Actualización Del Cargador Lo Cual Si Se Dio Con Las Culturas Mayas Que Estuvieron En Resistencia Hasta 1697 Con Los Cargadores Lagartija Agua Tigre Y Lugas En 2049 Se Estima El Cambio De Cargadores Pero Bueno Va A ser Tema De La Siguiente Estudio Esta Tabla La Vamos Principales Culturas De Anagua Hoy En Conmemoración A Esta Fecha Tan Importante 13 De Agosto Del Año 2012 Nos Vamos A Ubicar En Este Contexto Del Anagua De La Cultura Mexica Tendremos A Anagua Con El Valle De Anagua Con El Valle De México Pero Anagua Que Es Una Extensión Que Va Más Allá De Estos Valles Este Alti Plano Corresponde Desde La Trópico De Cáncer Corresponde Actualmente Pasa Sobre Los Estados De Sinaloa Zacatecas Aguascalientes San Luis Potosí Veracruz En La Frontera Con Tamaulipas El Ecuador Está Está Hacia Abajo Pero Anagua Llegaba Hasta Esta Zona En La Parte Inferior Derecha Donde Hay Un País Que Se Llam Nicaragua Que Náhuac Significa Anáhuac Hasta Aquí Llega El Anáhuac Anáhuac Era El País Segundo Más Grande Del Mundo Y Hasta Estas Zonas Del Actual Estados Unidos Hasta California De hecho Hasta Alaska Llegaba Nuestra Frontera Norte Ya Después Se Fragmentó Con La Independencia Y Las Guerras Con Estados Unidos Y También Los Tratados Que Se Hicieron Pero Bueno La Cultura Mexica ¿Por qué Mexica Y no Azteca? ¿Cuál Es la Diferencia? Azteca Es la Persona Proveniente De Aztlán Aztlán Y Teca Como Tolteca Es Del Grupo Que Le Da Un Carácter A Cada Persona Azteca Somos Todos Aztecas En El Sentido Simbólico Representa El Que Viene El Que Nace De La Blancura Que Proviene Del Lugar De La Blancura Todos Somos Aztecas En Ese Sentido Los Mexicas Son Los Que Instituyeron La Cultura De Este De Este Pueblo Que Ha Sido Glorioso Y Reconocido Sobresaliente En Las Culturas De La Humanidad Y Esta Cultura Mexica Estuvo Su Capital En Tula México Tenochtitlan Tula Es El Nombre De Tolan Que Es El Que Corresponde A Capital Hay Tolan Chichenitza Tolan Tican Tolan Xicocotitla Que Es La Tula Donde Están Están Estos Atlantes Pero Bueno La Cultura Mexica Se Desarrolló En Este Espacio En Este Contexto En El Período Postclásico Recordar Que Los Mexiques Llegaron Del Norte Y Se Asentaron En El Territorio Del Altiplano Central Es Una Larga Peregrinación Se Expandieron En Bastas Áreas Del Territorio De México Inclusive De